Buenos días. En esta nueva guía audiovisual en principios de administración, vamos a continuar con lo que estudiamos la semana anterior en la unidad 1, la administración. Establecimos en ese momento que el objeto de estudio de la administración son las organizaciones. Precisamente vamos a profundizar esta semana sobre estos conceptos. Esta es la unidad número 2. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la unidad 2? Debemos en primer lugar tener claro y conceptualizar a las organizaciones como objeto de estudio de la administración, sobre lo cual vamos a profundizar. En segundo término, explicaremos y identificaremos algunas características que nos van a permitir determinar agrupamientos de las organizaciones. Es decir, clasificarlas. A continuación, vamos a estudiar cómo funcionan las relaciones entre las organizaciones y su entorno, y su ambiente, y cómo se influyen mutuamente. Y finalmente, nos introduciremos a un concepto que es posible que lo hayan escuchado, que es la responsabilidad social empresaria. Y en este punto vamos a tratar de reflexionar entre todos sobre qué ocurre frente a la pobreza y a la situación de todos aquellos agentes, individuos que interactúan con las empresas desde diversos roles. ¿Qué biografía vamos a utilizar durante esta materia? Un capítulo del libro de los profesores Hermida, Serra y Castica, el capítulo número 2 del libro de Administración de Estrategia. Un capítulo de Renato Mainz, una socióloga alemana. El capítulo 4 de Sociología de la Organización. Un capítulo de un manual de autores americanos, Storen Freeman y Gilbert, es el capítulo 3 de Administración. Y un trabajo escrito por el doctor Bernardo Klixberg, que se titula ¿Cómo enfrentar la pobreza y la desigualdad? Ahora, si vamos a hablar de las organizaciones, deberíamos en primer lugar ponernos de acuerdo acerca de a qué vamos a llamar organizaciones. De forma tal que o bien construimos una definición entre todos o acudimos a alguna que podamos tener disponible. En este caso, vamos a tomar la definición de las organizaciones que propone Amitai Etzioni. Para quien las organizaciones son unidades sociales deliberadamente construidas o reconstruidas para alcanzar fines específicos. Y de esta definición podemos destacar tres elementos. En primer lugar, indefectiblemente las organizaciones son conjuntos de personas. Es decir, son unidades sociales. No hay otra opción. En segundo término, la constitución, la formación de una organización requiere intencionalidad. De ahí lo de deliberadamente construidas o reconstruidas. Y en tercer lugar, y un elemento que es muy importante y sobre el cual vamos a volver al momento de clasificar a las organizaciones, es que éstas se definen, se planifican, se piensan, se estructuran para alcanzar fines específicos. Y este es, insisto, el tercer elemento destacable de las organizaciones. Ahora, más allá de la definición, las organizaciones tienen algunas características que nos van a permitir a nosotros distinguirlas de otras unidades sociales. En primer lugar, las organizaciones tienen uno o más centros de poder donde se concentran la toma de decisiones. También, y de manera planificada, no aleatoria, existe una división de este poder, hay división del trabajo y de las responsabilidades de la comunicación. En tercer lugar, las organizaciones tienen una particularidad que otras unidades sociales que no lo tienen, que es la posibilidad de sustituir a su personal, removerlo, expulsarlo, promocionarlo, cambiarlo de roles, etc. Y finalmente, las organizaciones no están solas, poseen un entorno, poseen un contexto. Y sobre esta relación entre las organizaciones y su contexto, vamos a desarrollar un punto en particular, como lo señalamos al momento de listar los objetivos de la unidad. Dijimos hace un momento que íbamos a destacar algunas características y a partir de estas características, agrupar las organizaciones, según un criterio. Ahora, ¿qué criterio vamos a considerar? En este caso vamos a recurrir a Renata Mainz, quien sostiene que una forma de clasificar o de agrupar a las organizaciones es a partir del fin, el fin entendido como un objetivo colectivo. ¿Qué es un objetivo colectivo? Es aquel objetivo, aquel estado de cosas hacia el cual están orientados la mayor cantidad de esfuerzos, de recursos de la organización, y esto nos va a permitir entonces agruparlas a las organizaciones, decíamos, teniendo en cuenta este objetivo colectivo. Mainz sostiene que hay tres tipos de organizaciones. Aquellas que ellas llaman organizaciones de coexistencia y que tienen por finalidad la actuación común entre sus miembros, solamente. Es un fin reducido, limitado, acotado. La manera en la cual se toman las decisiones y funcionan estas organizaciones es una manera, una forma democrática, y la pertenencia a las mismas es voluntaria. No existe la participación forzosa. El hecho de que sea voluntaria no quiere decir que sea libre. Algunos ejemplos de organizaciones de coexistencia. Un club social y deportivo, por ejemplo, o un club de golf. Fijémonos las diferencias entre uno y otro. Para afiliarse a un club social y deportivo, un club de barrio, posiblemente no existan mayores trabas, barreras de entrada. En cambio, para afiliarse a un club de golf, posiblemente necesitemos que dos socios nos presenten, que la comisión directiva apruebe nuestra afiliación, y posiblemente que tengamos un determinado hándicap para poder jugar al golf. El segundo grupo que plantea Renata Mainz es el de las organizaciones de actuación. En este tipo de organizaciones, lo que se busca es lograr un efecto sobre un grupo de individuos que son admitidos en la organización para esa finalidad. Ahora, si hay un grupo sobre el cual se va a actuar, debe haber entonces un grupo que actúa. Si hay un sujeto pasivo, debemos tener también un sujeto activo. Por lo tanto, en las organizaciones de actuación, identificamos claramente dos grupos, el superior y el grupo inferior. El grupo superior actúa sobre el grupo inferior. La pertenencia a este tipo de organizaciones puede ser voluntaria, pero también puede ser forzosa. Y cuando hablamos de pertenencia, nos referimos al grupo inferior. El grupo superior en general está burocratizado, tiene una estructura bien definida. Y otra característica que hoy la mencionamos es la baja movilidad. Es decir, difícilmente los miembros del grupo inferior pasen a formar parte del grupo superior, aunque puede haber alguna excepción y ahora la vamos a mencionar. Ejemplos de organizaciones de actuación. Un establecimiento educativo donde el grupo inferior son los alumnos, los estudiantes, etc. Y el grupo superior son los docentes. Claramente diferenciado de un grupo de otro y un efecto que se busca lograr sobre el grupo inferior. La participación voluntaria. Fijémonos que en este caso, en el caso, por ejemplo, de las universidades, esa movilidad, ese ascenso, esa traslación del grupo inferior al grupo superior es perfectamente factible. Un estudiante avanzado puede concursar un cargo de ayudante alumno y luego transformarse en un ayudante graduado y en un jefe de trabajos prácticos y así hacer su carrera académica. En cambio, en las organizaciones de actuación donde la participación del grupo inferior es forzosa, difícilmente un detenido pueda pasar a formar parte del servicio penitenciario. En general, en las organizaciones de actuación de carácter forzoso, existe un respaldo estatal para su funcionamiento. El tercer grupo que menciona Renata Mainz es el grupo de las organizaciones de resultado. Y este resultado que buscan este tipo de organizaciones es un resultado hacia afuera. No ya como las organizaciones de actuación que buscaban un efecto dentro de la misma organización, sino que las de resultado lo buscan hacia afuera. Y las clasifica, a su vez, Renata Mainz en tres subgrupos. En primer lugar, aquellas organizaciones de resultado que representan para los individuos que buscan participar en ellas una identificación con su propia escala de valores. Serán las organizaciones de resultado con identificación de valores. En segundo lugar, aquellas en las cuales los individuos tienen un interés personal particular en que la organización logre su resultado. Hay una coincidencia de intereses entre la motivación personal y el resultado de la propia organización. Y en tercer lugar, las más, digamos, las empresas comerciales, por ejemplo, la administración pública, que son aquellas en las cuales los participantes pertenecen a estas organizaciones porque cobran un sueldo. Es decir, obtienen un beneficio económico, un beneficio personal. Dependiendo de cuál se trate, podemos ver modelos democráticos o modelos más burocratizados, más jerarquizados. Y en general, la participación de todo este tipo de organizaciones de resultado es voluntaria. Veamos algunos ejemplos. Organización con identificación de valor. Resultado con identificación de valor. Asociación de lucha contra la bulimia y la anorexia. Podríamos mencionar otras. Alsec, Alcohólicos Anónimos. Asociaciones benéficas, etc. Asociaciones, perdón, organizaciones de resultado con identificación de intereses. Un consejo profesional, pero también podría ser una cooperativa. Y también podría ser una sociedad de fomento. Donde hay una identificación directa entre el resultado de la organización y el interés personal de cada uno de sus miembros participantes. Y en tercer lugar, una organización de resultado con identificación con beneficio. Ahí vemos algunos isotipos y logotipos de varias empresas comerciales reconocidas. Ahora, dijimos cuando comenzamos esta guía que el cuarto elemento característico de las organizaciones era una relación con el entorno. Entonces corresponde ahora hacer una introducción a cuáles son los elementos de este entorno. Cuando hablamos de entorno, debemos diferenciar el entorno natural del entorno organizacional. El entorno natural es evidentemente aquel al cual recurren las organizaciones para obtener recursos y muchas veces transformarlos. El entorno organizacional, en cambio, no tiene un origen natural. Sino que se construye a partir de relaciones. Y este es el entorno que a nosotros nos interesa analizar ahora. La organización posee, puertas adentro, dos grupos bien diferenciados. Los empleados y los dueños o los accionistas. Que influyen permanentemente en el funcionamiento de la organización y también forman parte de su entorno interno. Estos son los que vamos a denominar factores internos o elementos internos a la organización. Y por supuesto que su acción sobre la organización es directa. Ahora, cuando nosotros trascendemos ese límite de la elipse que representa la organización, también vamos a encontrar otros elementos, otros agentes, que si bien no son internos a la organización, es decir, son externos, también ejercen una influencia directa. Y los vamos a denominar de esa manera, de acción directa. ¿Qué encontramos acá? Bueno, en primer lugar los clientes. Que son aquellos agentes que están dispuestos a, en el momento de la verdad, pagar un precio por un bien o por un servicio que la organización está dispuesta a ofrecer y a entregar. Es obvia la importancia que tienen los clientes y la influencia que tienen los clientes en las organizaciones. Sin clientes no hay organizaciones. Los clientes son los verdaderos jefes de los empleados de una organización. La competencia. ¿Cómo influye la competencia en la toma de decisiones de una organización? Muchas veces la estrategia o las estrategias de las empresas se piensan, se diseñan, se implementan a partir de acciones de la propia competencia. Ni hablar, por supuesto, de las alianzas estratégicas con competidores. Las instituciones financieras o bancarias. Una tasa de interés para girar en descubierto una cuenta corriente o descontar un cheque o los gastos administrativos de un banco o la posibilidad de líneas de préstamos y financiamiento. ¿Qué empresa hoy o qué organización en general hoy puede operar sin bancos? Es muy difícil operar sin bancos. Desde utilizar los sistemas de liquidación de sueldos, el pago de sueldos o una tarjeta o una cuenta corriente o una transferencia al extranjero por una operación de comercio exterior o una liquidación de divisas y se tratara de una exportación. Es decir, que las decisiones de los bancos permanentemente influyen también en el desarrollo diario de las organizaciones. Tenemos también aquellas organizaciones, asociaciones representativas de derechos de clientes, de consumidores, etc. Hoy más que nunca una queja de un cliente, un reclamo o presentándose en una oficina pública de defensa del consumidor o a través de alguna asociación que lo represente repercute muchísimas veces en la imagen que la organización tiene. Pueden fijarse estadísticas cuáles son los rubros que mayor cantidad de quejas y reclamos tienen y si afectan o no afectan al funcionamiento habitual de las empresas. Las asociaciones gremiales, la CTA, los sindicatos, los sindicatos son quienes conjuntamente con las cámaras empresariales suscriben los convenios colectivos de trabajo. Es decir, aquellos documentos en los cuales se plasman las condiciones bajo las cuales los empleados van a trabajar. Cuál va a ser el sueldo, cuántas horas, de qué manera, los descansos, los viáticos, los adicionales, por distancia, etc. Ni hablar de las presiones de los sindicatos o los reclamos de los empleados a través de los sindicatos. Las movilizaciones, una huelga. La influencia de los sindicatos en las organizaciones es altísima y por lo tanto las organizaciones también deben tenerlos en cuenta al momento de tomar decisiones. El gobierno. Y el gobierno no es solamente un presidente o un gobernador, sino todos los organismos de contralor que existen en la municipalidad, en el gobierno provincial, en el gobierno nacional. Si nos dedicáramos, por ejemplo, a una actividad vinculada a la alimentación, bueno, tendríamos una relación con el SENASA. O tendríamos una relación con el área de bromatología de la municipalidad. Si tuviéramos una empresa constructora, posiblemente con el Ministerio de Obras Públicas o el Catastro Municipal. Si tenemos un comercio, inspección general de la municipalidad. Ah, si tuviéramos una empresa pesquera, posiblemente el Consejo Federal Pesquero. Y si tuviéramos un banco, el Banco Central. Es decir, cada actividad requiere un vínculo y una atención permanente en qué niveles del Estado son los que nos están influyendo. Los medios de comunicación, y no solamente un diario o un canal de televisión. Hoy, las redes sociales y esto. Ustedes, por una cuestión generacional, lo conocen mejor que nosotros. ¿Cómo influyen en las organizaciones? ¿Qué pasa con las campañas? ¿Qué pasa con los trolls? Las organizaciones deben estar atentas también a qué pasa con los medios de comunicación. Y finalmente los proveedores, aquellos que están dispuestos a ofrecernos insumos, materiales, materias primas, que luego las empresas transformarán en bienes o servicios para ser comercializados. Cuidar la relación con los proveedores. Mantener un proveedor que a la empresa le sirva. Estos son, hasta ahora, lo que llamamos elementos de acción directa. Pero existen otros que también están fuera de la organización. Y su impacto es de manera indirecta. El componente político, el componente social, el componente tecnológico y el componente económico. Los cuatro también influyen en las organizaciones. Pero lo hacen de manera indirecta. ¿Cómo lo hacen? Determinando condiciones. No vamos a ver, como en el caso de un cliente o un proveedor, una relación directa, un impacto directo, acción, reacción. En este caso, tanto el componente político, social, como el económico, el tecnológico, lo hacen de manera indirecta. O influyendo a la propia organización o ejerciendo influencia sobre cada uno de los elementos de acción directa que vimos, que vimos recién, pensemos la situación de pandemia, ¿dónde la ubicaríamos? Ahora, sobre el final de la unidad vamos a ver un ejemplo para poder reflexionar sobre esto. Bien. Nos queda un tema más para introducirnos, que es la responsabilidad social empresarial. En la década del 60, la responsabilidad social de las empresas era consigo mismas. Es la época de la empresa narcisista, la empresa que se mira el ombligo, donde, ¿cuál era la obligación de la empresa con la sociedad? Ganar dinero. Es decir, que la obligación, la responsabilidad de la organización, de la responsabilidad de la empresa, mejor dicho, era con sus propios dueños, con sus accionistas. Una empresa que ganaba dinero y distribuía dividendos era responsable. Conforme comienza a pasar el tiempo, aparece la empresa filantrópica. Esto ocurre a mediados de los años 70, donde parte de las ganancias de las empresas comienzan a transferirse hacia auspicios, en general eventos culturales, programas de mecenazgo, becas de estudio y de desarrollo. Pero en general era una pequeña porción de las ganancias de las empresas. Ahora, a partir del año 99, comienza a instalarse el concepto de responsabilidad social empresarial, donde ya las organizaciones y sobre todo las empresas comerciales, reconocen que forman parte de un entorno y que no pueden hacer oídos sordos a la situación, a los problemas sociales que el mundo atraviesa. Y entonces el grado de involucramiento debe ser mucho mayor que solamente tener en funcionamiento algunos planes de becas o mecenazgos. Y se llega a la actualidad con un grado de compromiso elevado, con indicadores de responsabilidad social dentro de las propias empresas, e inclusive muchas veces para poder calificar en licitaciones públicas nacionales e internacionales, los índices de cumplimiento de responsabilidad social empresaria son tenidos en cuenta también. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad social empresaria? Hablamos de comportamiento, y este comportamiento implica, en primer lugar, adoptar políticas del personal que sean respetuosas de la condición del personal. Posibilidad de promoción, no discriminación del personal por ninguna causa, básicamente es eso, o sea, ser respetuoso. En segundo lugar, las decisiones que tome el gobierno, los gobiernos corporativos, las direcciones de las empresas, deben ser transparentes. Dicho más sencillo, no mentir, no engañar. La relación con los clientes debe ser una relación leal. Si la empresa se compromete a entregar determinado producto en un plazo y con una calidad específica, cumplir. Dijimos hace un momento, el cliente es el que pone el dinero para que la organización funcione. Debemos ser leales con ellos. Cuarto, el medio ambiente es el único que tenemos. Debemos cuidarlo. Y es una obligación de todos y de cada uno, y también de las empresas como el sujeto colectivo. Compromiso social, involucrarse en los temas sociales, no mantenerse al margen. Se vio bastante, hay muchos ejemplos en esta época de pandemia, de empresas comerciales involucradas en temas sociales que uno hace unos cuantos años podría haber dicho, bueno, pero, ¿qué responsabilidad tiene la empresa? Bueno, sin embargo, en la actualidad, esto sí se ve, recién decíamos que llegamos al año 2021 y uno con un compromiso por parte de las empresas en este sentido. Y finalmente, evitar una doble ética. Las organizaciones, los individuos, podemos tener una sola ética, o se es ético, o no se es ético. La ética no admite escalas. Bien, esto, como dijimos hace un momento, es solamente una guía introductoria al tema. Ustedes tienen disponible bibliografía para leer. Van a tener las clases con los profesores de teoría, las clases con los profesores de práctica, cuestionarios de autoevaluación, guía de trabajos prácticos, foros para evacuar dudas acerca de conceptos teóricos, y foros para evacuar dudas acerca de casos prácticos, además de un docente a cargo del acompañamiento académico. con lo cual no se queden solamente con esta brevísima introducción, sino que traten de reflexionar sobre los contenidos, lean todo lo que puedan, y pregunten todo lo que les, todo lo que les surge. Este es un pequeño ejemplo, un caso práctico, sobre algunos conceptos de la unidad 2. Al pie, en la descripción del video van a tener el link del artículo periodístico, lo que deberían hacer, lo pueden hacer solos, en grupo, como, como les parezca a ustedes, es clasificar la organización, en este caso, bueno, se mencionan dos, pero bueno, ambas responden al mismo agrupamiento de Mainz, de qué se trata. En segundo término, analicen el entorno de estas organizaciones, y propongan ustedes a dónde ubicarían, en cuál de esos factores que vimos hoy en el esquema de entorno, la emergencia sanitaria. Y finalmente, reflexionen. ¿Cuál es la actitud que tiene una de estas empresas, la Restinga, ahí la mencionamos, respecto de la responsabilidad social empresaria? Bueno, nada, reiterarles una vez más, que profundicen los temas, disculpen si soy reiterativo, pero de nuevo, esto es una brevísima introducción a la unidad número 2. Bueno, nos vemos en los foros de consulta. Muchas gracias.